Tras el catastrófico paso de Irma, la Voce América recorrió los callos de Florida, desde Isla Morada hasta Cayo Hueso. Aunque es evidente el avance del despeje de las principales vías de acceso, los escombros restantes dan cuenta del impacto que generó el huracán en este lugar, donde el turismo es prioridad. El colapso en algunas casas es inminente. La fuerza de la naturaleza debilitó tanto los grandes como pequeños inmuebles en toda la zona. En la localidad de Maratón conversamos con Ernesto Paredes, quien decidió recoger las pocas pertenencias rescatables en su casa para marcharse. Aún en medio de la desolación, él también ayuda a otras víctimas para juntos hacer frente a su difícil situación. Ayer yo le di la ropa que yo tenía en el van, cosas limpias, zapatos, para él sobrevivir. Algunas de las modificaciones urbanas a realizarse en la zona de los callos será la elevación de los niveles de construcción de viviendas. Incluso algunas residencias deberán ser demolidas por completo debido al riesgo de proliferación de gérmenes. Y es que la situación de salubridad es precaria y se avizora como otro problema. La situación se palpa en casos como el de Franklin Mejía, quien padece de los riñones y debe viajar fuera para practicarse el tratamiento, ya que en los callos no es posible. La luz se fue y la clínica no está funcionando, solamente para el norte, West Palm Beach y Lakewood, por allá. Entre tanto, en el área del comercio y los muelles, los propietarios esperan el reinicio de operaciones normales tras la interrupción de servicios públicos. Estoy listo, algunos de mis amigos aquí están listos para ir a pescar. Lo que pasa aquí ahora mismo es que la electricidad y el agua está cortado. Pero en medio de los días oscuros, una luz se expande entre los habitantes a modo de esperanza, la solidaridad. Una atmósfera de ayudarnos el uno al otro. Sin conocernos, tenemos ahora algo en común que es ayudar. José Pernalete, José América, Los Callos de Florida.